Saludos a todos gente y bienvenidos como cada semana a este resumen donde le daremos un repaso a las noticias más destacadas de esta pasada semana en este mundillo que nos encanta que es el de los juegos online. Y esta semana no podíamos dejar de hablar de la noticia más comentada de la semana, que ha sido descubrir que Path of Exile se encuentra trabajando en una traducción al español. También hablaremos sobre Eternal Crusade que ya tiene disponible su versión Free-to-Play y sobre Rent, un juego de supervivencia un tanto diferente. Todo esto y mucho más es... El Semanal MMO, episodio 43. Y vamos con la que seguramente sea la noticia más destacada de esta semana, y es que Grinding Gear Games está trabajando en una versión en español para Path of Exile. La semana pasada en la web oficial colocaron un anuncio en el que buscaban gente para trabajar en la traducción al francés, alemán y español. La petición fue bastante exitosa y en menos de 24 horas recibieron más de 500 solicitudes. Por el momento no tenemos fechas sobre cuándo podremos ver las primeras versiones traducidas, pero es sin duda una gran noticia. Lo cierto es que Path of Exile ha ido creciendo de forma exponencial y poco a poco ha pasado de ser uno de los juegos online que no conocía casi nadie a tener un hueco asegurado cada vez que alguien habla de juegos de acción RPG. El juego hoy en día está más vivo que nunca, y para este verano ya preparan la versión 3.0 con grandísimas novedades. Aún no sabemos si será para entonces cuando esté lista la traducción, pero como siempre aquí estaremos para contároslo. Y otra noticia también muy interesante en esta pasada semana fue la salida de la versión Free to Play de Warhammer 40.000 Eternal Crusade. En un principio, cuando se anunció este juego, tenían planeado una versión Free to Play que tuviera sólo acceso a la rama de la facción Orca y balancear el juego en torno a que los Orcos fueran un mayor número. Pero después de las idas y venidas que ha dado el proyecto y de pensarlo con más detenimiento, descartaron esta idea y finalmente han decidido lanzar una versión Free to Play con acceso a todas las facciones. Pero este acceso completo a todas las facciones no viene sin alguna contrapartida, como es que la progresión de nuestra cuenta sea sólo de un tercio la velocidad normal. Lo bueno es que esta diferencia en experiencia se irá acumulando y guardando por si en algún momento decidimos pasarnos de la versión Free to Play a la versión de pago. Así que bueno, tanto si queremos jugar una temporada como si queremos probar antes de comprar, esta es una buena opción. Si no conocéis Warhammer 40.000 Eternal Crusade, se trata básicamente de un shooter con cuatro facciones y dentro de ellas numerosas clases para elegir. Clases con bastantes opciones de personalización y armamento que podremos ir desbloqueando. Y una vez seleccionada nuestra clase, nos lanzaremos a los diferentes mapas de pvp con distintos objetivos y la mayoría de ellos de un tamaño relativamente grande, con vehículos y un buen número de jugadores en ellos. Así que tanto si os gusta el universo de Warhammer 40.000 como si os gustan los shooters de acción, este es un buen candidato a probar. Y si queréis que os dé un aliciente más para poder probarlo, es que el juego se encuentra traducido al español. Y nos vamos con Rent. Este es un nuevo juego que han presentado esta semana algunos ex trabajadores de Blizzard. El juego es una mezcla bastante original de survival con otros géneros. Tendremos tres facciones enfrentadas y como en otros survivals, empezaremos sin nada y tendremos que ir consiguiendo materiales, construyendo y crafteando nuevas herramientas para ser más efectivos, tanto en el combate como en la recolección. La diferencia es que aquí tendremos un objetivo claro. Según vayamos jugando y matando monstruos, iremos adquiriendo almas perdidas. Estas almas perdidas se almacenarán en la base de nuestra facción. Cuando el medidor de almas esté al máximo, nuestra facción se declarará vencedora y ganaremos ciertas recompensas para nuestra cuenta. Pero no todo será tan sencillo y es que los jugadores en las otras dos facciones intentarán evitar que eso suceda y ser ellos los declarados vencedores. Cada semana y durante unas horas prefijadas, los escudos que protegen las bases de cada facción caen y unas oleadas de monstruos atacan las bases. La estrategia estará en pensar qué recursos dedicamos a proteger nuestra base y qué recursos decidimos dedicar a atacar las bases de otras facciones. Con el tiempo y los ataques sucesivos de estas oleadas, cada semana serán más fuertes. Aunque aún nos queda mucho por conocer de este juego, sin duda ha capturado nuestra atención por su originalidad. Además, tienen previsto empezar el acceso anticipado en esta misma primavera. Y esto ha sido un poco lo más interesante que nos ha dejado esta semana, que si bien no nos ha traído mucha cantidad de noticias, desde luego nos ha dejado cosas muy interesantes. Espero que os haya gustado y si ha sido así acordaros de suscribiros al canal para no perderos ninguna noticia. Espero contar con todos vosotros para la semana que viene. Sin más, me despido. Un saludo, cuidaos mucho y nos vemos.